Corazón Corazón, ven, sacúdeme la vida, ven hacia mí Corazón, ven, sacúdeme la vida Corazón bonito, corazón salvaje Deja de pensar, que se hace muy tarde ya Corazón bonito, corazón salvaje Deja de pensar, vamos juntos a gozar Corazón bonito, corazón salvaje Deja de pensar, que se hace muy tarde ya Corazón bonito, corazón salvaje Deja de pensar, vamos juntos a gozar Debajo de la mesa acaricio tu rodilla y debo sorbo a sorbo tu mirada angelical y retiro de tu boca esa flor de maravilla, desalondras, deseo, cantan buena, bien en van. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te juntarías en esta hoguera de mi sangre y vivirías aquí y yo abrazado a ti Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Y es que no hay momento que yo pueda estar sin ti Me absorbe el espacio, me absorbe el espacio, el espacio me haces tuyo Bueno si ella, muero si ella no está Porque me llena la vida Porque me llena de amor Y ya no encuentro manera Para expresarte mi amor Solo decir que te quiero Todo mi mundo sos vos Vivo por ella Vivo por ella porque va Dándome siempre la salida Porque la música es así Feliz, sincera, de por vida Vivo por ella que me da Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida la vivo por ella Es la música que te invita A tocar la suavecita En mi piano a veces triste La muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella porque va Dándome siempre la salida Porque la música es así Feliz, sincera, de por vida Vivo por ella que me da Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida la vivo por ella También Nosotros no somos como los Orozco Yo los conozco, son ocho los dos Ocho, tonto, chalotón Ocho, Rodolfo, tonto, Pololo Yo como los Orozco, solo por Rodolfo Los Orozco son locos Yo los conozco, no los soporto Stop, 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 stop Nosotros no somos como los Orozco Yo los conozco, son ocho los dos Ocho, tonto, chalotón Ocho, Rodolfo, voto, Pololo Yo como los Orozco, solo por Rodolfo Los Orozco son locos Yo los conozco, no los soporto Stop, stop, stop Compasión no quiero Lástima no quiero Quiero un amor duro Que me pueda hacer vibrar Tu sabor yo quiero Tu sudor yo quiero Quiero tu locura que me haga delirar Tu pura caña Tu puro amor, amor a la mexicana Técnica, bubía, guapango y son Tapañó, bota y sombrero Técnica, tabaco y rona Por a la mexicana Técnica al ritmo del sol Paco y luego me mata Macho de corazón Amor a la mexicana, me comía guapango y sol, caballo, bota y sombrero, y la tabaco y ron Amor a la mexicana, calienta el ritmo del sol, despacio y luego me mata, me marcho de corazón Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana